Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con una noticia a la que damos seguimiento. Justamente ya comienza la marcha convocada por los partidos de oposición. Y vamos a hacer contacto con Patricia Dupré para que nos hable de cómo está marchando justamente esta convocatoria en la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez. Ya vimos hace unos minutos cómo el partido reformista, sus dirigentes y también sus simpatizantes empezaron a marchar por la avenida George Washington hacia el Parque Independencia. Justamente estamos mirando en pantalla cómo se han conglomerado simpatizantes de la fuerza del pueblo. Adelante Patricia. En estos momentos acaba de iniciar esta marcha denominada Marcha por la Democracia, encabezada por, organizada más bien por 14 partidos de oposición y encabezada por los dos principales liderazgos políticos. Ahora de oposición nos referimos al candidato presidencial por el partido revolucionario moderno Luis Abinader y al expresidente Leonel Fernández que hoy encabeza al partido Fuerza del Pueblo la avanzada en la que se dirige el presidente Fernández hacia el Parque Independencia que es el punto que reunirá a toda la militancia de las fuerzas políticas convocantes. Pues en este momento avanza todo el trayecto en la avenida Máximo Gómez justo ubicado en la cabeza del puente peatonal que conecta las intersecciones avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez. Hay que decir que aunque esta convocatoria fue programada para las 9 de la mañana con un retraso aproximado de dos horas y unos 15 minutos pues ya ha iniciado de manera formal esta concentración que en definitiva tiene como eje central reunir a los liderazgos políticos de oposición para alzar su voz respecto al tras o más bien fracasado proceso municipal del pasado domingo y a raíz del que se ha hecho una convocatoria extraordinaria para el 15 de marzo en palabras previas y conversando con algunas de las principales figuras de estos liderazgos políticos planteaban y veían con beneplácito la solución de que los organismos internacionales encabezados por la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales AIPES puedan encauzar este proceso investigativo para conocer qué sucedió con la tecnología automatizada que hizo abortar ese proceso municipal en el que estaban convocados 7.400.000 electores y en el que concurrirían 18 demarcaciones con voto automatizado nos referimos a que aproximadamente 4.600.000 electores irían a ese proceso con sistema de voto automatizado sin embargo como ya ese conocimiento público eso no pudo ser ya se encuentra en plena organización un nuevo proceso que será con boleta manual, boleta física en todo el territorio nacional, los 158 municipios y los 235 distritos municipales pero además se propone la idea o se evalúa la idea de que si la transmisión y divulgación de esos resultados tenga un esquema tecnológico para poder agilizar debido a la complejidad del proceso recordemos que con la elección de los regidores pues sin voto preferencial se complica el conteo de votos y si las organizaciones políticas participantes evalúan poder realizar el conteo y la divulgación de resultados a través de una aplicación móvil fue propuesta para el proceso pasado sin embargo aún no se define ya algunas medidas se han tomado referente a este proceso sobre todo el hecho de que para que la investigación pueda desarrollarse sin mayores contratiempos la Junta Central Electoral dispuso como bien recordarán el pasado viernes la suspensión temporal del director de informática quien era que tenía a su cargo esa administración del sistema de voto automatizado que ya este conocimiento público que hizo fracasar y abortar ese proceso municipal del pasado domingo que sería la gran punta de lanza para el proceso general de las elecciones presidenciales congresuales lo que se espera es que con el inicio de las evaluaciones y las investigaciones por parte de los organismos internacionales programada para iniciarse este lunes pues se tengan algunos resultados de aquí al 15 de marzo porque todo dependerá y esto tendrá una gran influencia en la participación electoral también recordemos que otras manifestaciones se han realizado a nivel nacional sobre todo esta concentración organizada por jóvenes ya llevan unos 6 días consecutivos apostándose en la plaza de la bandera exigiendo explicaciones y resultados de esta investigación hay que decir que este recorrido como ya se ha divulgado por el equipo organizativo de esta manifestación inició como vimos hace unos minutos en la intersección que conecta las avenidas 27 de febrero con máximo gómez llegará hasta el parque independencia pero tenemos a nuestro compañero rafael lara que también se encuentra en otro punto de este recorrido con detalles de cómo se van viendo los ánimos en esta manifestación de los 14 partidos de oposición vamos a pasar con él rafael buenos días cuéntanos que nos tienes buenos días así es nosotros continuamos en esta cobertura a la marcha de los partidos de oposición que en el día de hoy pues se están manifestando en diferentes puntos de aquí del distrito nacional y vamos a conversar brevemente con el presidente del partido reformista social cristiano Federico Antún quien ya está aquí en la avenida George Washington para qué significa para ustedes esta manifestación que están ustedes llevando a cabo los partidos políticos han convocado a toda su militancia a expresarse a los fines de mantener la unidad de toda la oposición con el propósito de desplazar del poder aquellos que han renegado de la nación dominicana han haitianizado el país han endeudado el país definitivamente tienen que irse y tiene que producirse un cambio la justicia tiene que ser imparcial el congreso tiene que ser compartido tiene que ser contrapeso y definitivamente estamos juntos todos unidos pero más que unidos los partidos políticos está unido el pueblo el pueblo se ha unido nosotros hicimos una convocatoria de unidad los partidos políticos hace mucho tiempo antes que se escogieran los candidatos pero el pueblo ha respondido y ha unido los partidos y se ha unido el pueblo para definitivamente sacar del poder aquellos que durante 20 años han renegado de todo que es la esencia misma del dominicanismo cuál es la posición de ustedes frente a la decisión del gobierno de entregar la investigación del supuesto sabotaje de las elecciones a un organismo internacional es una demostración más de que definitivamente todo el entramado y toda la comparación que había quedó al descubierto y que definitivamente lo que están buscando es un poco de sosiego para tratar de hacer en las elecciones lo que no pudieron hacer en las elecciones pasadas definitivamente nosotros aspiramos a que haya una investigación sana pero más que la investigación porque ya la investigación no va a traer nada y eso es lo que pasó pasó lo que hay que hacer aquí es estar seguro que en cada mes electoral en cada colegio electoral no suceda lo que ellos pretendían hacer y pretenden todavía hacer con el voto manual hay una especie de rebeldía por parte de un sector social del país que se está manifestando a ligarse con la clase política nacional me gustaría saber su opinión al respecto yo no lo he visto yo no lo siento al contrario lo único que ellos quieren es hacerse sentir como una expresión más de la inconformidad que tiene todo el pueblo no he visto a nadie que se haya negado dice que no son políticos pero que es una clase que está respaldando porque la única vía para desplazar a lo que actualmente están son los partidos políticos no hay otra la democracia no prevé ninguna otra ahora el caos no le conviene a nadie ni siquiera a los jóvenes sobre todo lo que conviene es canalizar sus inquietudes por la vía de las instituciones que tenemos y eso es lo que el partido reformista propicia participación de la juventud a través de los canales para darle respuesta a sus inquietudes, sustancias y su deseo de cambio que tiene la nación dominicana finalmente la manifestación de los partidos de oposición en el día de hoy significa una demostración de fuerza frente al gobierno dominicano más que de fuerza de unidad del pueblo, de unidad de todos los políticos también de unidad de la nación, de la juventud, de las mujeres que aspiran usted ha visto la expresión de los cacerolazos, usted ha visto como en los barrios se expresa la gente definitivamente y eso que nosotros es algo sin organizar esto fue una convocatoria de apenas dos días y mire cómo se han expresado los diferentes partidos políticos y aquí no hay solamente gente de los partidos, aquí hay gente de todos los sectores sociales que quieren que el cambio se produzca en la nación dominicana ¿Esto pudiera procurar que haya una alianza para la primera vuelta entre los aspirantes a la presidencia de la república? No, eso no se ha hablado, pero la alianza está dada aquí hay una alianza de todo el pueblo que quiere un cambio y definitivamente la alianza está dada en la base social si en primera, en segunda o en tercera se van Bien, muchísimas gracias a Federico Antún, presidente del partido reformista social cristiano por el momento es toda la información, yo retorno contigo al estudio